No, sobre el magisterio en particular no, pero sí a comerciantes, sí a pequeños empresarios, medianos empresarios, a transportistas. Y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión. Les comentaba yo que desde que estoy en la presidencia hemos logrado reducir todos los delitos, todos, que lo podemos probar. Homicidios, robos, en todas sus expresiones, robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo de vehículos, desde luego los homicidios, los secuestros. Tenemos como asignatura pendiente en efecto lo de la extorsión y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada a pagar cuotas. Todo esto que significa un delito que afecta mucho a la gente, sobre todo a los comerciantes y a los pequeños comerciantes. Y no vamos a permitir que haya impunidad.